Bueno, ahora van a jugar Los Silvanos, dueños del canal, y me ha dicho que les ponga un nombre guarro, Las Almejas Rellenas... ¡Vale! ¡Hecho! No, no he comentado mucho en esa. Es que tengo que aprender a mirar a la cámara. Bueno, después de esta terzulia, a ver si corren ya, hostia. La virgen, coño. Bueno, me aburro, me aburro la hostia. No está jugando a nadie, yo no sé qué grabar. Mirad qué costra. ¡Mirad qué costra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué daño! Esto pasa por derrapar. Y esto negro no es que no me haya duchado, es que está... ¡Ay! ¡Ay! Miraba yo. ¿Cómo que qué grabo? ¡Esto es un país libre! Espera, que le doy zoom. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias por el saludo, hombre! ¡Joder! ¡Qué rayada! ¿Te has puesto la cámara? Sí, sí, me ha puesto burrote, macho. A ver, ¿a quién grabo hoy? ¡Diego! ¡Diego! ¡Qué mal has hecho en pasar por aquí en medio ahora mismo! ¡Ay! ¡Diego! ¡Diego, bueno! Pues este es Diego. Es que no tengo nada que decir de él, es que es un buenazo. Bueno, sí que ha conseguido superar a nuestra profesora Paz, que la ha probado. Es increíble. Mira, ahí está Edu. El que mueve el cotarro de Yadder es el gangsta de aquí, el padrino. ¡El padrino! Y está Chema, o mi Chemita. Ya le dedicaré un poema en el próximo capítulo. Joder, tuve una rayada buena, eh. A ver. A ver. A Diego no le grabo, que busca mucho protagonismo. Mira, Pablo. Otro que tal baila. Y Andros, mírales, mírales. ¡Pero qué monos son! ¡Ay! ¡Ay! Joder, hoy estoy presentando a todo el mundo, mira. Ese de ahí que sobresale, porque es más alto que la madre que lo parió, es el hermano de este. Ese, 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 ese de ahí del fondo. Eeeese. Joder. ¡Joder! Joder. Y ahora es cuando encuentren estos los gemelos. ¡ passarones! Pues a ver si ponemos, sin falta esa ortografía, exhibición hijos de puta. Mira Bosco. La reynona de Jager. Bueno, aquí está Kiki, acá tampoco el cu**o. Bueno, a ver aquí está, hasta tal, hasta tal, hasta talение. A ver si sale ya. Y Bosco, mírale, Bosco. De árbitro. Mírale. Pues buena pregunta ¿Cómo os lleváis? ¿Gentuza? Vale Contra Malas personas, vale Gentuza, malas personas ¿Y esta tracalática? Disidiendo el El partido A ver si empieza, hostia Mira, ese se dejó bigote A ver Y ahí está Los tertulieros Ahí está Dax Que ya le conocéis Bueno, os los presento De izquierda a derecha Sofis Nani Al otro no le veo porque está borroso Al otro tampoco Y el otro es Genovis Carlos Y gente Y a Tanlika Y a ver si empieza el siguiente partido Me gusta Sí, chicos No sé